Hola amiguitos, nos encontramos en San Francisco Campeche, frente a la Puerta Mar. Esta muralla representa básicamente toda la historia de San Francisco Campeche durante la colonia y su siglo XIX. ¿Por qué la Puerta Mar? Porque allá está el mar. Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Aquí el croquis de la muralla que nos muestra el Fuerte de San Miguel. Hola amiguitos, buenos días. Miren en dónde estamos. Ay, esa sí. Aquí un croquis callejero para turistas que nos muestra en morado lo que aún existe de muralla. Nosotros estamos aquí. Aquí estamos. Le cortaron un pedacito al mapa, parece que estamos en la 57, pero no. Y vamos a dar toda la vuelta caminando para... Conocer todos los baluartes que podamos conocer. ¿Me acompañan? Allá enfrente tenemos el mercadito, la Alameda. Este es el paisaje. Este es el inicio del centro. Y aquí tenemos a padecer el baluartes de San Francisco. Vamos a dar la vuelta y a desenvolver todo este centro. Esta es la calle 55. Vamos contando la historia de Campeche con la información que nos dan los museos aquí. Pues el primer nombre de Campeche era Can Pech, del maya Can Serpientes Pech Garrapatas. ¡Lugar de serpientes y garrapatas! Vamos a sumarnos por aquí. Por ahí. Mira, les muestro la puerta. Venimos de allá y vamos allá. ¡Y hay un agujerito! Vamos a sumarnos. En el baluarte de San Francisco aún se puede apreciar la gola, el cuarto de guardia, el almacén y el cuartel. Actualmente en la biblioteca Gustavo Martínez Alomía. Hasta donde se puede. ¡Oh! Vamos a ver qué sigue. Calle 18 y aquí tenemos una entradita. Vamos a ver qué nos ofrece la puerta de tierra. Cuatro accesos a la ciudad amurallada. La puerta de tierra, la puerta de mar, puerta de Guadalupe y puerta San Román. La puerta de tierra permitía defender el acceso desde cualquier ángulo. Delimitada por un foso, cuenta con troneras desde la que se disparaban armas de fuego. Un hermoso callosote. ¡Piratas amiguitos! Al parecer eran piratas bastante finos y educados. La puerta de tierra cuenta con dos habitaciones. Una para el jefe de guardia y otra para la tropa en turno. En cuanto al baluarte de San Francisco, como su nombre lo indica, hace referencia al fundador de la Orden de los Franciscanos. Su superficie aproximada era de 1.342 metros cuadrados. Actualmente ha sido restituido casi a su tamaño original. Está adherida a la puerta de tierra por el gran lienzo de muralla que aún existe. Del otro lado estaba unida al baluarte de San Pedro. Pero en 1889 se lo comió el desarrollo actual de la ciudad para dar paso a un tranvía. Lo cual lo separó casi de la mitad de su estructura. Vamos a ver afuera. Parece que desde aquí se ve San Francisco. Este es un gran portón. Está precioso. Hay más cañones por todos lados. Creo que le tenemos que poner uno a nuestro carro. Amiguitos, para que no nos encontremos problemitas. Cuando veamos basura podemos aventar cañonazos. De puro enojo. Destruiríamos toda la ciudad, ¿no? Todo México estaría bombardeado. ¿Cómo poder brincar esa muralla si llegabas a atacar? A ver. Me dijeron que por aquí se podía ver el baluarte de San Francisco. No sé a qué se refieren. ¡Ay! Pues ahí es. Ahí está. Ajá. Ahí tenemos también un poquito de fosas. ¿Eh? Esta es. Al parecer, esta es la entrada de tierra. Nuestra entrada de tierra. De las cuatro puertas de Campeche, esta fue la última en construirse. En 1732. Este espacio es un rebellín. Apoya la defensa de la puerta. Fue construido posteriormente y está rodeado por un foso y una puerta elevadiza que no funciona. Y no me quiero imaginar lo que aventaban por arriba cuando trataban de cruzar esto los malosos. Vamos a caminar por este suelo por donde entraron tantas cosas interesantes. Oigan, amiguitos, y no les digo siempre que tenemos suerte porque justo hoy abrieron la muralla. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Sí! Ahí está la puertita. ¡Ya vamos! A Campeche, llegaron los españoles un domingo de Lázaro de 1517. Por eso bautizaron el lugar como Lázaro. Dieron ahí la primera misa en América, en donde los mayas ya habitaban desde el periodo clásico. El 4 de octubre de 1540. Los españoles fundaron la villa de Salamanca separada de las localidades mayas. ¡Guau! ¡Qué cañones tan padres! ¡Ajá! ¡Órale! ¡Ahorita vamos para allá! Al poco tiempo de fundarse la villa de Salamanca, cambiaría su nombre por San Francisco de Campeche, ya que el nombre de Campeche se había castellanizado. Y aunque los guanicos se habían llegado primero como pseudomédicos de los navegantes, los franciscanos fueron los que castellanizaron e iniciaron la construcción de un convento dedicado a San Francisco. Posición de Campeche en el Golfo de México y el comercio marítimo de la zona condicionó el desarrollo renacentista de esta villa como el principal puerto de la península de Yucatán. Una traza regular en dámero en torno a una plaza excéntrica orientada a su guahía y ocupada únicamente por la picota, una columna que servía como símbolo de poder y justicia española. La plaza, según las ordenanzas de la corona, debía servir para las fiestas y ceremonias. Esa campana se tocaba cuando llegaban los malos y así avisaban. Ahora, tenemos paso para allá y ahí es donde apenas arranca la muralla. O sea que vamos para allá y después vamos para el otro lado. ¿Y cómo se ve para allá? Y para el otro lado. Me encanta Campeche. Es impresionante el tamaño, amiguitos. Son unas paredes gigantescas. Miren eso. Miren a la paloma. Que se den una idea del tamaño. Ya estamos sobre el Valverte de San Francisco. En cuanto a la plaza de San Francisco Campeche, en torno a ella se encontraba la audiencia, la Casa de los Conquistadores de Alto Rango y la Parroquia de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, terminada en 1540, y a la cual se le agregaron más elementos arquitectónicos a lo largo del tiempo para concluirse tal cual la conocemos en 1705. y la Pascua de San Francisco Campeche. ¡Eh! ¡Uy! ¡Qué frescura! Aquí uno se puede parar como soldadito. Y desde aquí se ve la catedral. ¡Suscríbete al canal!